¿Dónde está Luigi? Acá, 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 acá. Pensé que se había escapado. Ya, ya nunca. ¿Cuáles son los insumos que necesitamos para hacer? Bueno, Luigi, las habas, fresco el camanejo, ¿este? el alberjón, trigo resbalado, garbanzo, lentejón y alberjón. Asma. Como tú verás, bueno, es tan contundente, ya has visto la preparación. En Trujillo se hace los lunes, el shambar es tradicional. El chiclayano que se respeta come su espesado el día lunes. Ajá. Y lo acompaña con su chichita de jo. Que viva el chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, mamita, con poca cosa.